¡Sí! ¡Sí! ¡Y vamos a hablar! ¡Vamos a la porfa! ¡Vamos a la porfa! ¡Vamos a la porfa! You better step out to the play ¿Dónde llegas o la ley? Can't get out on my way Todas mis generaciones están en replay Desde Europa, Miami I can be a sugar mommy Todo lo que quieres pa' mí Cambiado la historia y quiero en black Miami La, la, la bomba, la, la, la bomba, la, la, la bomba, rápida como Alberto Tomba La, la, la bomba, la, la, la bomba, la, la, la bomba, rápida como Alberto Tomba Los bomberos donde están, estoy llena de pasión, counting down until la bomba, 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 bomba Los bomberos donde están, estoy llena de pasión, counting down until la bomba, 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 bomba La, la, la bomba, la, la, la bomba, la, la, la bomba, rápida como Alberto Tomba La, la, la bomba, la, la, la bomba, la, la, la bomba, rápida como Alberto Tomba Bomba, bomba, bomba Yo veré esta parte de play, donde hago solo la ley, pero que era la bomba Todas mis gestiones están en replay, desde Europa, Miami, a que pide sugar, mami Todo lo que quieres pa' mí, cambiando la historia, sin ganas de grame La, la, la bomba, la, la, la bomba, la, la, la bomba, rápida como Alberto Tomba La, la, la bomba, la, la, la bomba, la, la, la bomba, rápida como Alberto Tomba Ah, ah, I don't eat your army, I can tell my eyes Ah, acércate más, yo sé que te quieres quemar ¡Gracias!